Hoy estamos en los retos de la política con Yamil Mawad, en este caso vuelve a darse la circunstancia de tener al político y al científico, al político y al académico. Yamil Mawad es sobre conocido, fue presidente constitucional de Ecuador y fue también alcalde de Quito, justo antes de tener la presidencia en Ecuador y desde hace ya unos años se desempeña como profesor de la Kennedy School en la Universidad de Harvard y explica una disciplina o diría un tema especialmente interesante como es el de negociación, liderazgo y gobernanza. Por todo ello, yo creo que Yamil es una persona absolutamente adecuada para este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, los retos de la política. Lo primero de todo, Yamil, muchísimas gracias. Bienvenido a este programa. Y he omitido en la presentación decir que Yamil es autor de un libro, de estos libros raros porque tiene que ver con política, que fue uno de los libros más vendidos en el año 2021 en Ecuador. Se llegaron a editar, hubo tres ediciones del libro Así dolarizamos al Ecuador, un libro publicado por Ariel. Bien, lo dicho, bienvenido a los retos de la política y si nos puedes decir cuáles son en tu opinión los retos de la política. Adelante. Mil gracias por la invitación, Manolo. Me siento muy contento y muy a gusto de estar contigo. Y yo no puedo dejar de partir de la famosa definición de Ortega y Gasset, del yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Porque aquello que es válido para una persona, yo creo que se aplica a un país, creo que se aplica a una institución. Y desde ese punto de vista yo quisiera ver la política. Entonces, quisiera dejar centradas tres ideas que me parecen a mí importantes como retos de la política en general. Primero, aquella que viene de Joseph Schumpeter, de la creativa destrucción. Es decir, para que tengamos ahora relojes inteligentes, tuvimos que pasar por relojes digitales, relojes a pila, relojes mecánicos, y tuvimos que ir destruyendo la etapa previa para tener lo que ahora tenemos. Pensemos igual con el tema de las películas. Para tener ahora películas en la casa, que podamos demandarlas en el momento en que queremos, verlas en el momento en que queremos, tuvimos que pasar por recibirlas en DVDs, por ir a Blockbuster cuando existía, por rentarla, ir a devolverla, por antes ir solamente a los cines, solo ahí se las podía ver. Entonces, vamos destruyendo ciertas cosas para que puedan aparecer otras. Y yo creo que en el tema de la democracia, tenemos que admitir la destrucción de una serie de formas que ya no son posibles de utilizar ahora, precisamente para salvar el concepto básico. Yo digo, hay que sacralizar el objetivo. Hay que sacralizar solamente el objetivo. De ahí fijarse en la estrategia y utilizar mil tácticas. El error que podemos cometer está en sacralizar los mecanismos, los medios, y no el objetivo final. Otro reto gravísimo de la democracia ahora es que muchos hechos no calzan con la teoría. Y entonces, la gente que se supone que debería estar muy feliz y muy contenta en un sistema democrático, más bien está frustrada, está molesta, en algunos casos furiosa. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vive es disfuncional, no atiende lo que la gente espera, y es disfuncional porque no le da toda la libertad y toda la igualdad que la gente quisiera. Creo que son dos aspiraciones claves. Y entonces va tomando la decisión de hacer con la política expresada en la democracia lo mismo que hace en cualquier otra expresión de su vida. La toma en sus manos y quiere resolverla por sí solo. Y creo entonces que el tercer reto derivado es cómo practicar una democracia en una época digital. Con el famoso precepto bíblico, consejo bíblico, de no poner vino nuevo en otros viejos. Y me temo que lo nuevo que es lo que vive el mundo todos los días, y la gente todos los días queremos hacerlo calzar con instituciones y prácticas de hace siglos. Para dar un ejemplo, cuando Lincoln fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no podía ir a cada estado de la Unión, el viaje era muy largo, etcétera, etcétera. No había medios de comunicación. Entonces necesitaba una especie de franquicia de Lincoln en cada estado para que le cuente a la gente cómo piensa el candidato, cuáles valores defienden, etcétera. Y esas franquicias les llamamos partidos políticos. Eran como sucursales, como voceros del candidato. En el momento en que tienes todos los medios de comunicación a tu alcance, tal vez los influencers de ahora cumplen el rol que cumplían antes estos delegados especiales llamados partidos. En la época de Lincoln teníamos el único reloj posible, era un reloj tal vez de bolsillo, ni siquiera de muñeca, que utilizaba la técnica de relojes mecánicos. Estas maravillas de precisión hechas tal vez en Suiza o en Inglaterra en esa época, no sé. Pero hoy, así como tenemos relojes diferentes, tenemos que imaginarnos la comunicación con el público de manera diferente. Y podemos entrar tal vez en eso después. Pero la idea central, busquemos odres nuevos para el vino nuevo que ahora estamos consumiendo en todo el mundo. De acuerdo. En tus tres premisas, cruza el término transformación. Y una transformación, además exponencial. Una transformación que se ha llevado a cabo de manera muy rápida, vertiginosa, y además que ha llegado a los últimos confines del universo. Pero en todos los casos estás sosteniendo que la idea final de democracia debe prevalecer. ¿Piensas que va a ser así o que en este proceso de transformación la democracia no pueda ser subvertida, no pueda ser transformada de tal manera que los principios sobre los que se sienta la teoría de la democracia, digamos en términos clásicos hasta términos contemporáneos, quedarán totalmente arrinconados? Yo pienso que los valores de la democracia son universales y aspiro a que sean permanentes. La idea de la libertad, la idea de la igualdad, la idea de mejorar la calidad de vida de la gente. Los tres pilares de la democracia, que la gente sea escogida, que los gobernantes sean escogidos, legitimidad y origen, elecciones limpias, que gobiernen de acuerdo con los cánones que la sociedad se ha dado, un estado de derecho, segunda legitimidad, legitimidad de ejercicio, y que además venga el tercer elemento de legitimidad, la legitimidad de resultados del pueblo, elecciones por el pueblo, estado de derecho, para el pueblo. Lamentablemente, hemos dado una gran importancia a que el origen sea en elecciones, a que se respeten las leyes, pero hemos fallado muchísimo en el resultado en el tercero, y eso frustra a la gente, porque cuando dicen no tengo las posibilidades de vida que quisiera, no tengo agua, no tengo servicios, no tengo buena educación, si le decimos sí, pero votaste en las elecciones, como que la respuesta no calza con la inquietud y con la angustia que la gente siente. Sí, claro. Ahora bien, en este escenario, es evidente que estás haciendo una clarísima alusión a la soberanía popular, es decir, a que no puede haber otro poder que no sea originario en el pueblo, en ese demos. ¿No crees que en esta sociedad de capitalismo, de la vigilancia, etcétera, se puedan conseguir bienes, se puedan conseguir satisfacer necesidades de manera que no pase necesariamente por una vía democrática, sino por una vía, por ejemplo, pongamos tecnocrática, sin tener en cuenta este principio de la soberanía popular? Dicho muy simplemente, en una sociedad futura dominada por grandes conglomerados empresariales que manejan la comunicación, que manejan los datos, que son sustraídos de manera, además, voluntaria, de manera libre de los individuos, no pueden este tipo de conglomerados imponer un orden diferente y un orden que no sea democrático en el sentido de que su poder no descanse en la voluntad de la gente. Sí pueden, y ese es uno de los riesgos. Y tenemos ejemplos prácticos actuales. Como yo veo, la situación es así, Manolo. Me encanta esta definición de que la política es el sistema por el cual la gente en un, llamémosle, país, decide quién recibe qué y a costa de quién. Es un modelo redistributivo de lo que tenemos. Unos creen que es a través de una monarquía, otros pueden decir la aristocracia, otros pueden decir un despotismo ilustrado, otros decimos democracia. Pero estoy claro en que es un mecanismo para decidir quién recibe qué y a costa de quién. Si nuestro mecanismo, que creemos que es el mejor, no se vuelve funcional, y hay otros mecanismos que a ojos de la gente son más prácticos y dan mejores resultados, por supuesto que podemos caer en desuso. Y ese es un riesgo que con toda claridad tú lo has planteado. Y pienso que uno de los problemas es que nos da miedo hacernos esa pregunta con la frontalidad que tú la planteas. Es como que estuviésemos hablando de una herejía, y las herejías por su naturaleza se rechazan. Preferimos caer en la negación, meter la cabeza como el avestruz debajo de la arena, en lugar de afrontar la situación. Pero eso es lo que pasa. Mira, en el año 2000 más o menos, por primera vez yo quise comprar una computadora y busqué una computadora de él, y me encontré con que yo podía armar mi computadora. No podía creer lo que estaba viviendo. Yo podía escoger la memoria RAM, la capacidad del disco duro, la velocidad del procesador, hasta el color de la cubierta. Entonces, yo armaba mi computadora como yo quería y me venía a mi casa. Esa sensación de poder, de poder manejar mi vida, mis cosas, hoy está multiplicada por un millón de veces con el sistema de las redes. Entonces, las personas todos los días hacen eso con su vida. ¿Por qué en el caso de la democracia tiene que ser distinto? ¿Cuántos partidos tiene que perder el Real Madrid para que su entrenador no sea cambiado si tiene una mala temporada? Muy pocos. La gente no dice, este señor tiene un contrato y debe estar ahí hasta que se cumpla. Dicen, no, 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 no está funcionando, vamos a cambiarlo. ¿Qué pasa si compraste un automóvil y no te gusta? Vas al otro día y lo devuelves. Es decir, esa capacidad de cambio la vivimos, está en nuestro DNA desde hace algunos años. Pero decimos, la democracia es distinto, ahí eliges a una persona por cuatro años, por seis años, tienes que respetar el periodo. Y la gente dice, pero no me está dando resultados. Correcto. Entonces, lo que están haciendo, y tiene para mí toda la lógica del mundo, es aplicar también a la política los esquemas con los cuales funcionan todos los días. Y vivimos en un mundo de redes. Es decir, cada uno vive en sus burbujas. Es una especie de autismo tecnológico. Vivimos encerrados en una burbuja y creemos que eso es el mundo. Pero esas burbujas son inevitables, son masivas, globales, son incesantes, son revolucionarias, son imparables, son gratis, están al alcance de nuestra mano. Entonces, ¿cómo funcionamos en ese ambiente? Y evitamos la paradoja de que nos quejamos de que cada vez hay menos democracia en un momento en que pocas veces ha habido tanta participación directa en tantos aspectos de nuestras vidas. Por último, una reflexión. A mí me gusta preguntarle a la gente ¿Quién es un buen médico? La respuesta es muy simple, Manolo. Un buen médico es el que me cura. Ellos no se fijan en la cantidad de títulos que hay en la pared del doctor, donde estudió. Todo eso puede ser importante. ¿Me curó o no me curó? ¿Quién es un buen gerente de un banco? El que me ayuda, el que me da un sobregiro si lo necesito, el que me presta dinero, el que me resuelve problemas. Ese es bueno. ¿Cuál es un buen político? ¿Cuál es un buen sistema? El que me resuelve mis problemas. Lo demás, las concepciones, las filosofías, son muy importantes y de ahí venimos. Pero algunas personas estamos dedicados a eso, a analizar esas cosas. La gente normal quiere que le resuelvan los problemas y quiere igualdad y quiere mejores condiciones de vida y quiere libertad. Por último, tenemos ahora un caso excepcional en el mundo, que es el caso de China. Un país que ha conseguido unos logros impresionantes. Es decir, tiene 40 años de crecer a dos dígitos. en crecimiento económico ha logrado sacar de la pobreza a un porcentaje altísimo de la población. Su capacidad innovadora es enorme. Si las cosas van como parecen ir, yo no hago ninguna apuesta sobre eso, pero en pocos años podríamos estar hablando de que China es la primera potencia económica del mundo. por primera vez desde antes de la independencia de los Estados Unidos, tendríamos que la mayor potencia del mundo no es occidental, no es cristiana, no es democrática, como nosotros lo describimos. Y de ella vamos a depender. Ese rato es el mayor socio comercial del Ecuador, por ejemplo. Entonces, esas son realidades que están frente a nosotros. y tenemos que imaginarnos un mundo en que colaboremos con ese estilo de gobiernos en lugar de pensar que viene una guerra que no podemos evitar por el cruce de The Clash of Civilizations. Está claro. Pero, Yamil, esto, digamos, resolver los problemas como tú decías y evidentemente estoy de acuerdo con esa visión y con esa comparación que has puesto con el médico o con el trabajador, con el empresario bancario, etcétera, pero en el ámbito de la política esos problemas hoy se nos dice que pueden ser resueltos por la inteligencia artificial y que, de alguna manera, lo único que hay que saber que gestionaréis bien los datos, hacer que los algoritmos no tengan unos sesgos demasiado pronunciados y que eso, bueno, a la postre y al final de cuentas va a resolver los problemas que tenemos. ¿Eso no te parece que es, por un lado, un vaciamiento de la política como conocemos y, de alguna manera, esto también se enlaza con las primeras ideas que has citado y, sobre todo, no se enlaza con la idea de esta soberanía popular como antes te sugería, ¿no? La inteligencia artificial se hace a base de datos y hoy es soberano quien tiene los datos y los datos son las grandes corporaciones tecnológicas. Yo pienso que sí. También me parece que lo que viene es inevitable en ese campo y más vale que estemos preparados para saber cómo nos vamos a mover. Antes, todo lo que era artificial, pensemos en robots, eran mecanismos que sustituían tareas rutinarias, apretar tornillos, etcétera. Lo extraordinario de la inteligencia artificial, como sabemos, es que hace cosas y aprende sobre las cosas que va haciendo. Entonces, tiene capacidad de pensar sobre lo que hace y puede, dependiendo de los inputs que pongamos ahí, la capacidad de crear y de imaginar cosas y hacia allá vamos. La gran confrontación que tenemos a las puertas, yo creo que tiene tres letras T, se llama Taiwán, se llama tecnología, especialmente semiconductores e inteligencia artificial y pongámosle T, la tercera T en inglés, trade, es decir, la gran lucha por recursos naturales y por fuentes energéticas. Entonces, en esos campos, Taiwán tiene las dos cosas, tiene el 80% de la producción de semiconductores que necesitaría China, por ejemplo, en el año 2030, por eso es un objetivo geopolítico y tecnológico al mismo tiempo y esa guerra en la que estamos no es una guerra abierta, no es con tanques, pero sin duda está ahí, algunos llaman guerra fría 2.0 y en este caso en el campo de la tecnología se está dando ya. Entonces, vivimos en un mundo de múltiples guerras, tenemos guerras por la 2.0, frías, la inmigración, la tecnología, las epidemias, esta combinación terrible de altas tasas de interés, bajo crecimiento económico, enormes deudas públicas y privadas en todo el mundo, el mundo desarrollado está más endeudado en relación a su producto interno bruto que el mundo en desarrollo. Entonces, ahí estamos y claro, todo lo que la inteligencia artificial pueda hacer, lo va a hacer. Ahora, yo sí creo que los seres humanos tenemos capacidades que podemos seguir usando porque nosotros vamos a ser los que le demos información a la inteligencia artificial sobre la mayoría de los campos, pero nos obliga a cambiar nuestros chips. Si seguimos con los odres viejos para este vino nuevo, nos quedamos desfasados. Yamil, ya estamos entrando en la recta final y te gustaría, porque tú, bueno, estás en Boston y tienes un contacto permanente con lo que sucede en América Latina, con lo que sucede en Ecuador, que bajáramos a la región, a la región y al país. ¿Cuáles son los retos que tiene la política en América Latina y cuáles son los retos que tiene la política hoy en Ecuador? Primero, tenemos que recuperar la fe, diría yo. Hay algunas fes que o se han perdido o se están perdiendo. La fe en la democracia como un mecanismo desolucionador de conflicto. Nunca antes la democracia ha tenido menos apoyo en la masa social que ahora. Se pierde la fe en la globalización porque la gente siente que no se han resuelto sus problemas fundamentales. La gente entra en la falsa paradoja de que tiene que escoger entre tener libertad o tener equidad. Y yo creo que ese es un falso dilema. Hay que tener ambas. ¿Cómo expresamos eso en la acción política de todos los días? Entonces, hay las tres P's a las que se refiere Moisés Naim en su conocido libro como grandes problemas de ahora que son el populismo la polarización y la posverdad. Esas tres realidades las vive América Latina, las vive el Ecuador. Y yo me he encontrado con la dificultad, Manuel, de que quiero aprender sobre un tema y me meto en YouTube, por ejemplo, donde hay tal cantidad de conferencias de tal cantidad de expertos mundiales que toda la información casi está ahí. Y tengo que verificar dos veces la fuente porque ya llego en momentos en que no sé cuánto creer de lo que veo o escucho. Entonces, este escepticismo, digo yo, si nos pasa a nosotros, imagínese tú a la gran masa de la población. Entonces, todo eso lo estamos viviendo. En el Ecuador se da una situación interesante ahora porque las cifras macroeconómicas no están mal, sin embargo, la insatisfacción política está muy alta. Se supone que si la economía no está tan mal, la política no debería estar tan mal, pero una vez más se ha demostrado que son dos cosas distintas y pagamos un precio altísimo por el fraccionamiento del país. Somos demasiado divididos, el país más fraccionado de América Latina, demasiados, ya no solo políticos, partidos políticos, movimientos políticos, asociaciones, grupos, modos de pensar, un individualismo creciente, un escepticismo sobre los valores reales de las cosas. Hay una explosión, una explosión de lo identitario, diríamos, ¿no? Y bueno, también Ecuador ahora mismo está viviendo un drama con el tema del narcotráfico, ¿no? Terrible, terrible. Muchas de las cosas que pasan en el Ecuador ahora ocurrían en la época de Pablo Escobar en Colombia. Uso ese ejemplo porque es el más conocido de todos. La forma en que actúan, la forma en que matan, la forma en que atentan, por ejemplo, la semana pasada mataron a dos policías dentro de un carro, aparentemente sin razón alguna, y eso lo ha forzado el gobierno, yo creo que con mucha decisión y haciendo lo que la gente espera que haga, a intervenir con mucha fuerza para tratar de controlar a las bandas que no solo se han apoderado de los penales y de las penitenciarías, sino que desde ahí dirigen una serie de movimientos de afuera. Entonces, hay un ambiente de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucho miedo hacia el futuro y como que estamos en la balanza a ver cuál de los dos lados va a ganar y seguimos pensando, esperando y confiando que va a ganar el gobierno y va a ganar la defensa de los valores anti-narcotraficantes. Por otra parte y esta sería mi última pregunta, Ecuador durante el tiempo fue el epítome de un país que tenía un serio problema de gobernabilidad, un país que entró en un determinado momento de su historia en barrena en un escenario de ingobernabilidad. ¿Cómo ves este escenario hoy? Yo no creo que haya cambiado mucho. parece ser parte del DNA de la estructura política ecuatoriana. Una razón básica es que viene de la geografía, Manuel. La costa y la sierra en un país pequeño son tan diferentes que es muy difícil tener una visión nacional de las cosas y eso ha estado ahí por siempre. Entonces, eso da origen a partidos políticos que eran antes regionales, muy difícil encontrar un partido político nacional hoy son mucho más pequeños, hay muchos más casicazgos y eso más bien se ha recrudecido, se ha profundizado, no se ha superado. Es un país en donde la idea democrática de un compromiso, de un acuerdo entre partidos, de una alianza para buscar objetivos nacionales es muy mal vista. la gente lo mira como un mercado de valores, como una falta de principios morales, a lo que en otros países se considera una práctica de la democracia, hacer un acuerdo para conseguir una mayoría y poder gobernar. la situación actual es más grave por estas características del Ecuador. Bueno, Yamil, muchísimas gracias por tenerte aquí en los retos de la política y tu presentación y tus ideas me dan pie para pensar en que deberíamos tener en el futuro no muy lejano otra sesión para hablar precisamente del papel de China, China, el mundo China, en América Latina, China como reto a la forma política que como tú muy bien has dicho rige en Occidente los últimos, mínimamente los últimos 150 años. Muchísimas gracias Yamil y hasta pronto. Gracias Manolo y a tus órdenes siempre. Gracias.